¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir. ¡Entramos en acción! Elige un cachorro. ¡Suma está descansando! ¡Volverá pronto! ¡Qué bueno volver a verte! ¡Pop Patrol entra en acción! ¡Lo hiciste! ¡Es una super chuche! Toca para comértela. ¡Cuando un cachorro come un super chuche, puede ir muy rápido! ¡Ups! ¡Brea pegajosa! ¡Lávala antes de que deje manchas! ¡De acuerdo! Recorre el volcán para recoger cristales. ¡Puedes romper las rocas para encontrar más! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Terminaste a tiempo y encontraste un tesoro! ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Oh, no! ¡Ese volcán entrará en erupción pronto! ¡Prepárate para proteger a los dinosaurios! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Toca las rocas para destruirlas y recolectar sus cristales. ¡Recoge tantos como puedas! ¡Vamos! 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 ¡Lo lograste! ¡Proteguiste a los dinosaurios y encontraste algunos cristales! ¡Conseguiste tres estrellas! ¡Ahí está! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Mira! ¡Una barrera de rocas! ¡Apuesto a que puedes destruirla con tu lanzador para despejar el camino! ¡Poajoroso! ¡Hiciste un gran trabajo con esas rocas! ¡Veamos qué hay más adelante! ¡Mira! ¡Un taller de estatuas! ¡Podríamos esculpir un dinosaurio! ¡Ah! ¡Pero un dinosaurio no está completo sin su cola, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Oh, no! ¡Se cayó el puente! ¡Tendremos que repararlo! ¡Busca tablones de madera y tráelos aquí! ¡Increíble! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Bien! ¡Busquemos más tablones para extender el puente! ¡Sí! ¡Encontraste tablones! ¡Tráelos a la plataforma para construir un puente! ¡Bien hecho! ¡Tráelo hasta el puente! ¡Perfecto! ¡Naciste para construir! ¡Crucemos el puente! ¡Maravilloso! ¡Bien hecho! ¡Perfecto! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Vamos! Elige un lugar al que ir ¡Vamos! ¡Marshall! ¡Es hora de divertirse en la nieve! ¡Qué lindo corte de pelo! ¡Genial, cachorro! ¡Un gran bloque de hielo! Podríamos esculpir una linda estatua de hielo. ¡Lo lograste, cachorro! ¡Rex está descansando! ¡Volverá pronto! ¡Elige a quién quieres visitar! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!